Mi nombre es Emma Iván, que soy líder de Y-Roché. Hace más de seis años conozco la marca, los cuales he usado sus productos que me han ayudado a cuidar la belleza y el planeta a través de los mismos. Pero hace tres años tomé la decisión de ser líder de Y-Roché, una decisión que ha cambiado mi vida, una decisión que me ha ayudado a tener libertad financiera, tiempo con mi familia y sobre todo conocer grandes mujeres. Mujeres que ha apoyado empoderarse en su emprendimiento y que juntas hemos logrado grandes cosas. Un día Y-Roché para mí es trabajar desde casa sin descuidar a mi familia, sin descuidar mis labores de mi hogar, trabajar desde mi celular conectando virtualmente con mis asesoras, emprendedoras y líderes, apoyándolas en su negocio y creando estrategias digitales que día a día apoyan el desarrollo de su emprendimiento y de mi equipo. Tener libertad de tiempo, libertad financiera y ser una empresaria desde casa es lo mejor que me ha pasado. Actualmente tengo el apoyo incondicional de mi familia para seguir cumpliendo mis sueños. El mejor consejo que le doy siempre a mi equipo es que no tengan miedo de dar siguientes pasos, que nunca posterguen nada para lograr sus sueños, que cada uno de nosotros tenemos el poder de crecer hasta donde lo deseemos en esta hermosa compañía. Esta decisión puede cambiar tu vida. Act now.